Pero es que ya es el gobierno más violento y usted no quiere pasar la historia como el gobierno de los muertos, el gobierno de la violencia. No es cierto lo que tú dices, no, 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 yo nada más, si fuese así… No, en cifras reales. No, en cifras reales, no, si fuese así tendríamos todas las denuncias de la Comisión de Derechos Humanos. No hablo de crímenes de Estado, no estoy hablando de crímenes de Estado, estoy hablando de qué gobierno tiene más homicidios dolosos y es el suyo. No. Presidente, es que están las cifras aquí, o sea, no las… Sí, pero ya te expliqué. Sí, no las he inventado yo, son suyas. Sí, ya te la expliqué, nada más que el Grupo Sinaloa, el Grupo Jalisco, el cartel de los Zetas, el cartel del Golfo, el cartel de Guanajuato, todo eso se creó en los gobiernos anteriores cuando se les protegía, cuando había complicidad, cuando había contubernio entre delincuencia y autoridades, y cuando ustedes, con honrosas excepciones, permanecían callados como momias. Yo critiqué a Calderón, critiqué a Peña Nieto, como muchos otros periodistas. Sí, 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 algunos. Muchos otros. Entonces, estamos haciendo un trabajo profesional todos los días. Calderón, critiqué a Peña Nieto. Calderón, critiqué a Peña Nieto. Calderón, critiqué a Peña Nieto.